Tras los incendios del verano pasado, la Municipalidad de Penco, junto a la Corporación Nacional Forestal, Forestal Arauco y el Comité de Prevención Local, formado por vecinos de Montagüe, Mavidagüe y formadores de Chile, desarrollan un proyecto llamado De Raíz, que además de reforestación, lo que busca es la protección y educación en la prevención de estos siniestros. Inculcar, no solamente el respeto por la naturaleza, sino que además, que tengan los elementos necesarios para entender de que actitudes a veces irresponsables, no solamente de uno, sino que de otro, de vecinos, de amigos, pueden llegar a provocar catástrofes como las que hemos vivido. Por esa razón, se comenzó a reforestar más de 200 árboles nativos en el sector de Mavidagüe, como una medida de mitigar, hacer de cortafuegos el lugar cercano a las viviendas, controlar la erosión y además embellecer el sector. La idea principal es seguir plantando en diversos lugares de la comuna. Porque también pude estar con mis amigas, amigos, y nunca había plantado un árbol y aprendí. La experiencia fue linda, estar con mi compañero haciendo, como te dicen, el cortafuegos, pero igual, aparte del cortafuegos, ayuda a la naturaleza. El proyecto que fue impulsado en sus inicios por la Folestar Alauco y que empezó en junio, tiene la finalidad de crear comités de prevención para lograr una localidad segura, por lo que se comenzó a invitar a los vecinos, autoridades y otras entidades a participar de él para trabajar en conjunto en distintos ámbitos de la protección del medio ambiente y cuidado en sus sectores. Hoy día son incendios rurales, donde están perjudicados también los vecinos, las empresas, los pequeños propietarios, medianos propietarios. Y los chicos también acá explicaban que ellos estuvieron a punto de perder sus casas. Entonces, este proyecto, como le digo, es muy ambicioso, pero hemos tenido mucho apoyo. El plan C pretende implementar durante los próximos cinco años para luego dejar al comité trabajando en estas áreas en beneficio de los propios vecinos.